Hoy son ochos días del Homer, que son una semana y un día. Gesed de Geburá, amor en la disciplina. La disciplina le da enfoque y dirección al amor, de lo contrario se dispersa. Cuando nuestro amor se encuentra repartido, este pierde energía y fuerza, se disipa y ningún amor fructifica. Cuando un padre castiga a un hijo por su bien, en el fondo lo hace por amor. Así es el amor en la disciplina. ¿Cuál es tu intención cuando observas una área de mejora en los seres amados? ¿Es para ayudarlos a crecer? ¿O solo es una reacción, una molestia que te hicieron sentir? ¿Qué tan dispuesta estás a escuchar de los demás tus áreas de mejora de tu comportamiento? ¿Confundes el desapego emocional con la frialdad? Hoy expresa tu amor con un obsequio.